Jesús Faría, Ministro para Inversión Extranjera, intervino este viernes en la instalación de la Mesa de Trabajo en materia de exportación desde el Salón Simón Bolívar de PDVSA La Campiña, aquí en Caracas. Si hay voluntad política, si hay una inclinación a lo productivo, a la competencia para invertir, para producir y para exportar, si hay la necesidad, si hay la dinámica social donde trabajadores, empresarios actúen en función de este propósito, y el gobierno promoviendo con todos sus esfuerzos a que se concrete este objetivo, yo no veo absolutamente ningún problema de que nosotros este año podamos estar alcanzando esa cifra y poniéndonos nosotros en el punto de arranque. El presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, los ministros de Industrias, Miguel Pérez Abad, presidente de Bancoes, y vice ministro de Comercio Exterior, Pablo Pinto, también participan en esta reunión.